Varios usuarios de la EPS Capesalud requieren adelantar los procesos de movilidad del régimen contributivo al subsidiado. Este proceso debe ser realizado por alrededor de 30 usuarios de esta EPS, quienes actualmente tendrían contratiempos a la hora de solicitar cualquier tipo de atención en salud. Están sin aseguramiento en salud, entonces si acercan al hospital, pues estarían sin cobertura y les van a cobrar todos los tratamientos y las consultas, les van a cobrar particular. Entonces les queremos decir a toda la comunidad que se acerquen, si son personas del Magdalena Medio, que se acerquen al centro, a la persona que está en La Danta, al enlace que tenemos allá y en San Miguel que se acerquen a la oficina del CISB. Los listados de las personas que deben realizar este trámite se encuentran publicados en la Alcaldía Municipal, el Hospital San Juan de Dios y el Centro de Convivencia Ciudadana. Toda persona que no sepa, que no está seguro, qué aseguramiento tiene salud, si tiene, si no tiene, pues debe acercarse a la Secretaría. Pero los listados que en este momento se pegaron, fue un listado que nos reportó Café Salud de 80 personas, aunque ya hemos depurado por lo menos 50, tenemos 30 que aún no se han acercado a la Secretaría para hacerle la respectiva afiliación, pues la movilidad del contributivo al régimen subsidiado. De igual forma, se hace un llamado a los usuarios de las diferentes EPS a actualizar los documentos de identidad de su grupo familiar, ya que estarían presentando este mismo tipo de contratiempos. Hay casos donde el cotizante está bien y aparece el hijo retirado, entonces para que actualicen documentos, si de pronto tiene registro civil, ya tiene tarjeta de identidad, entonces nos debe traer el documento a la Secretaría de Salud, o si es con tarjeta de identidad y ya tiene cédula, entonces debe traer también la cédula para acá actualizar el documento, porque el hecho de no actualizar los documentos, pues también trae consecuencias en que muchas veces no los atienden por esta razón. Todo este tipo de trámites se realizan en la Secretaría de Salud Municipal, ubicada en el Centro Social Antiguo Hospital.